San Pedro Sula, es hora de que te conviertas en estrella. Se avecinan los castings presenciales para Yo Me Llamo Honduras y el 16 de julio es el turno de la Zona Norte. San Pedro Sula, prepárate y trae tu talento a las oficinas de Canal 11. Te esperamos desde las 7 de la mañana a las 4 de la tarde. Si ya realizaste tu inscripción, solo debes presentarte con tu identidad o pasaporte. Tus sueños te esperan, prepara tu mejor show. Yo Me Llamo Honduras, solo por el 11.